El partido que va a comenzar con curiosamente un cambio de campo porque Atlético de Madrid habrá ganado el sorteo y ha intentado, no lo ha hecho, ha conseguido que el Valencia ataca en la primera mitad a partir de que prefiere atacar en la segunda mitad, incomodar el rival. El partido ha comenzado, la pelota para Camarasa que lanza al largo casi a ciegas buscando por allí a Millatovic no llegó el balón a su destino, recupera a Toni para el Atlético de Madrid, lucha con Mendieta sale la pelota por la línea de banda, balón para el Atlético de Madrid. Lo falta al final Gracia Redondo, va a poner la pelota en movimiento el equipo colchonero. Ha sacado Toni largo buscando a Pénez, tocó de cabeza a Otero, toca a Pénez y necesita meter al punto de penalti Camarasa que a duras penas saca, juega para Engonga, Engonga que regatea ahí, toca para Otero sale bien jugando un Valencia que ha ensayado durante toda la semana cómo salir de la presión a la que somete el Atlético de Madrid a sus rivales va recuperando una pelota importante, Galvez ahí para el Valencia juega con Fernando aguanta la pelota, Fernando abre la banda para Millatovic juega con Pepe Galvez con él, solo Zabal y ahora la pelota saque de banda, solo Zabal. Bueno, ha saltado la cancha con mucha confianza Pepe Galvez, ha tocado el Valencia tres veces y a la perfección y con taconazo incluido. Ha sacado ya Mendieta, pero se ha adelantado Pizcaíno ahí para recuperar la pelota en el Atlético de Madrid pega el equipo rojiblanco tras a solo Zabal anti abre para Geli Geli que toca la pelota para Caminero, devuelve para Geli le juega con Santi, va a presionar tímidamente Millatovic pega el Cholo Simeone largo el envío del argentino buscando la carrera de Caminero tocó mínimamente Romero la pelota que va a ir a córner primero del partido siempre atención a los balones parados porque el Atlético tiene a todo un maestro Milinko Pantic en el arte de poner la pelota en el sitio correcto desde el lado derecho suele tocarlo con la pierna izquierda y busca el primer balón a luego Pene, solo Zabal solo Zabal se han colocado ya en el primer poste y nadie marcando por delante y solo Zabal solamente Maciño va a sacar Milinko Pantic el balón que va muy pasado el segundo el remate atención a Pene entre Pene y Romero quedó la pelota suelta al final consiguió hacerse con el balón Dubizarreta es una muy buena oportunidad a cambiar la pierna y la trayectoria del palo Pante y ahí no sé si entra con todo su alma no hay cesión de todo eso es complicado pero el primer aviso atención que puede devolver el aviso ahí Pella Millato bien ha recogido el envío de Camarasa lucha Millato y por mantener la pelota en su poder ha habido falta y claro está también hay que tener mucho al ojo para los lanzamientos de Pella Millato parece que se ha hecho daño vemos ahí como ha caído vemos la repetición de ese lanzamiento tocó la pelota Jenny y a punto estuvo de introducirla dentro de la portería Pene que ha sido la primera ocasión del Atlético de Madrid el Valencia va a disponer ahora de la suya vemos la preciosa acción de Gálmez cuando Millato no se está preparado para lanzar sobre la puerta de Molina atención al Montenegrino van todo más que un gol desde ahí distancia casi perfecta para Millato y barrera de Millato y se va arriba el lanzamiento se fue alto saque de puerta para el Atlético de Madrid con Millato que ha lanzado así el lanzamiento se fue alto lo dejó pasar Molina sin peligro para la puerta rojiblanca rojiblanca llega ya Santi para Solo Zabal Babal intenta jugar para Simeone a punto de anticiparse Otero recoge la pelota Solo Zabal juega la banda largo ahí corre Tony no va a llegar será saque fuera de juego ni siquiera opción para el saque de puerta fuera de juego señaló en línea y ajustado ahí vemos o intuimos mejor la posición del jugador rojo blanco pareció correcta pero en cualquier caso el balón terminó fuera del terreno de juego sin que llegara Tony juega Camarasa la pelota para Romero Romero toca para Galvez ha tocado lo justo Gili para que el balón vaya hacia Caminero que juega con Panti le devuelve para Caminero llega por el centro toca rápidamente hacia el Cholo Simeone Lugo Pérez en buena posición puede llegar a área entra Lugo Pérez va a disparar sacó su bizarretta el rechace para Caminero todavía el balón dentro del área del Valencia pura línea de fondo va a intentar el centro metió la pierna en gonga recupera para el Valencia el libre del equipo Che posición dudosa de Lugo Pérez no obstante esos mano a manos no andan muy firmes esta temporada muy bien con lo demás pero mano a mano no están muy firmes y con Pérez Caminero otra oportunidad Caminero que va a disparar hasta el nuevo aquí Bizarreta dos disparos en apenas un minuto sobre la puerta de Cibia y vemos la posición de Pérez ciertamente dudosa si no tuvo demasiado ángulo y ahí vemos Caminero en una posición pues un calco de la posición de Lugo Sla Pérez llega Maciño mandado en largo buscando la espalda de la defensa rojiblanca su balón se ha perdido para el Valencia lo controla Molina creo que no se puede hablar de un mano a mano en esta ocasión Pérez porque aunque Lugo Nadi intermedio estaba un poco cerrado hacia la parte izquierda y Bizarreta le dejó muy poco a Lugo Pérez para disparar un poco de la portería Maciño Santi le va a dejar la pelota a Vizcaíno continúa Santi deja en los pies de Milinko Panti juega este con Vizcaíno Vizcaíno dentro de la defensa donde se milita Ingonga Camarasa luego Pérez y Caminero los dos después de un minuto han podido entrar por la parte central de la zaga Galvez con la pelota luchando ahí con Santi ha conseguido tocar la pelota para Romero Romero el centro el punto de penalti con peligro ha despejado Toni toca de cabeza Jenny va a enviar la pelota fuera del terreno de juego sacará el Valencia desde el lateral saque de banda que va a efectuar ya Romero pega para Galvez que protege no pudo controlar luego saque de banda lo que es notable en Atlético de Madrid cuando el Valencia avanza con Abelón Kiko se retrase en su demarcación y echa una mano al centro campo el momento que Atletic tiene el esférico pues juega más bien de medio punta o cuando baja al centro campo pues adelanta Pantic o Vizcaino ha caído ahí Caminero falta de Romero Caminero ahí lo vemos y finalmente la falta fue muy clara de Romero Pantic juega en la espalda de José Ignacio la pelota recoge Caminero el rechace lo entrega a Santi entrega Santi para Pantic balón muy dividido metió la pierna José Ignacio Galvez recupera toca José Ignacio tras a la pelota para Engonga este juega con Camarasa la pide Romero el balón hacia Millato y se ha tocado Gelli va a llegar a Santi rechace para José Ignacio la entrada de Mendieta pero el balón a las manos de Molina ha jugado ya con rapidez para Kiko hay Kiko hay falta que señala gracias Redondo alta de Otero vemos la repetición pero Otero y Mendieta derribaron a Kiko señaló la falta gracias Redondo Mendieta que recupera ahora para el Atlético de Madrid aunque está atento Kiko y devuelve la pelota a los rojiblancos Dolozabal atrás para Santi juega Santi con Gelli le abre Caminero Fernando está sobre Vizcaíno juega Gelli hacia Caminero cortó Romero de cabeza Romero toca Millatovic Millatovic atrás para Camarasa va a lanzar largo Camarasa corta Gelli el balón lo recupera Fernando buen control para Millatovic entra Millatovic intenta jugar con Romero no lo encuentra tocó en un jugador no, no tocó nadie cortando el balón vuelve al Atlético de Madrid Luis Aragonés dando órdenes ahí en el bantillo para coordinar a sus jugadores cuando Pérez intenta hacer una dejada para Caminero no lo consigue José Ignacio abre para Mendieta y sale al paso Toni intenta cambiar el juego el fallo de Gelli le entrega la pelota a Santi vuelve a recuperar el Atlético de Madrid Gelli para Santi Santi para Simeone Vizcaíno toca Vizcaíno atrás ahí presiona Fernando Santi manda largos va a ir fuera directamente su envío saque de banda para el Valencia 10 minutos de esta primera parte que se nos ha salido como un suspiro empate a cero en el partido Romero toca Caminero la pelota suelta va a llegar Camarasa toca para Fernando Fernando lucha y con Caminero juega Camarasa de cabeza intenta tocar para Villato Viz el Montenegrin la baja al piso intenta jugar largo para Galvez estuvo a cento Solozabal llegó al cruce juega con Gelli saca Gelli la pelota mete la pierna José Ignacio lucha con Vizcaíno José Ignacio consigue abrirse un hueco pero le entrega la pelota Caminero que aclara el panorama jugando atrás para el guardameta Molina entrega Molina la pelota a Solozabal Solozabal juega ya para el Cholo Simeone Santi entrega la pelota por delante a Gelli para que corra porque tiene mucho espacio abierto se ha ido ya de Millato y deja los pies de Caminero Caminero lucha con Romero le regaló la pelota atención a la contra va a jugar Millato y va a cambiar largo se equivoca ahí el Montenegrino tenía otras opciones cortó Toni largo de Simeone para Kiko va a salir de su área casi el borde de ella Tudizareta atrapa la pelota es la primera equivocación importante Caminero por la parte derecha que pues desnudó su propio equipo menos mal para el Atlético de Madrid que Millatovic se equivocó con su pase le estoy viendo más bien el Atlético de Madrid muy firme dentro del juego pues ha tenido un par de oportunidades no está brillando demasiado pero sí le veo muy firme dentro del juego ha cortado Gelli de cabeza ese balón cruzado que iba hacia Millatovic juega Caminero por la banda corre junto a él Romero va a ganar relación el rojiblanco Romero no llega toca Caminero para Pantic coge la pelota Vizcaíno abre para Simeone este juega para Toni Toni prepara el centro Pérez acude a posición de delantero centro ha tocado Mendieta saca con la escuela Maciño salta Fernando en la cabeza el rebote de Kiko llega Simeone despeja Maciño va a llegar antes solo estaba el que Galvez y el balón para Antoni Cuisarreta llega ya Romero largo el envío el partido tiene ritmo ha sacado la pelota fuera del terreno Gelli Delfi Gelli lo vemos ahí la escuela de Maciño sacando ese balón de su área largo Camarasa para Fernando el rechace para Galvez insiste con Fernando reclamó fuera de juego la defensa Rojo y Blanca y ahora dice que Gracia Redondo que la pelota había salido va, va, va 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 a sacar Gelli largo el envío de Gelli hacia Nubo Pene gana el salto Camarasa Boca Romero para Camarasa ha cortado Santi intenta bajar la pelota lo consigue para Vizcaíno Vizcaíno devuelve a Santi buena posición Santi para Kiko Kiko atención para Panti Panti que va a lanzar no confió quizás en su velocidad Panti y optó por el lanzamiento de lejos atrapó Zubizarreta otra vez a Lidgo Madrid penetrando por el centro de la defensa tres oportunidades ya por la parte de Lidgo Madrid y ni una sola vez provocada por una jugada por la banda es que Camarasa Ngong y Otero están pues están muy poblados pero ninguno está tomando responsabilidad de coger esa gente que arranca desde atrás como Caminero como Panti y la vez que arrancó Lugo Pémez el centro de la zaga de Valencia bueno está interrogante en este momento juega Mijatovic ha atrapado bien la pelota se va de Geli intenta irse de Santi al cruce solo Zabal llegó limpio solo Zabal al cruce creo sacó la pelota juega Kiko Kiko para el Cholo Simeone va a tocar de cabeza Mendieta recupera para el Valencia juega Otero Otero le entrega la pelota en Gonga abre en Gonga de nuevo para Otero ahí va a presionar a Simeone ha jugado para Mendieta tiene ya delante a Toni largo para Galvez lucha con solo Zabal ventaja para el propio Blanco balón atrás para Molina saca largo Molina pero le va a entregar la pelota ahí a Otero que para fácil controla y juega ya para Mendieta Mendieta largo toca para Fernando Fernando deja la pelota los pies de José Ignacio va a abrir a la banda para Mijato y Mijate va a encarar a Geli se va a ir por dentro el taconazo perfecto para Romero buena posición Romero punto de penalti y Fernando fuera muy bien Romero porque es que no tuvo demasiadas alternativas Pepe Galvez en el segundo palo y solamente Fernando pero Fernando rodeado por tres vemos el taconazo de Mijatevic y mire Fernando rodeado por tres cuatro atléticos pero Romero encontraba a Fernando y Fernando por un pelo no abre el marcador vamos a ver la jugada anterior repetida en la que los valencianos pidieron penalti Joaquín como has visto esa caída de Mijatovic nada yo creo que hay un cruce de creo que Santi que con el hombro carga a Mijatovic y el cruce normal y corriente de solo Zabal despejando el balón siempre Joaquín Ramos Marcos ayudándonos en las jugadas que se produzcan que lleven polémica juega el atlético de Madrid va a lanzar al largo Santi cuando el Albacete amplía su diferencia en el liderador Rodríguez López frente al Tendife partido importante para Benito Floro el momento está solventando el equipo manchero Mendieta viene bien Fernando por el centro controla la pelota el capitán es capitán de los valencianistas ahora en esas funciones Camarasa juega la pelota Kiko se cruza Caminero atención que puede ganar la carrera Caminero entre dos el bocadillo ha señalado falta Gracia Redondo qué velocidad la de Caminero ahí pues sí es que ha pasado un buen rato desde que ha visto Caminero tan veloz porque no fue favorito cuando Kiko envía ese balón 3 metros y una cosa de unos 15 y sacó de los dos defensores 40 minutos atención al lanzamiento porque puede que no sea Melinco Pante el que lance sino Lugo Pene que es el que está colocando la pelota Lugo Pene preparado también Pante vamos a ver quien lanza me inclino por Lugo Lugo que va a disparar el disparo de Pene contra la barrera recoge su rechace le quita la posibilidad de la volea a Pante que ha jugado teno mete la pierna ya Vizcaíno recupera al Atlético de Madrid Toni Toni mete un balón para Pene fuera de juego levantó la bandera en línea y señaló fuera de juego de Lugo Pene la zaga del Valencia está jugando con fuego jugando con fuego sobre todo la parte central de la zaga es que no tiene referencias porque solamente Lugo Pene está jugando adelante adelante entonces los dos otros marcadores que no tienen nadie a marcar porque Kiko está jugando un pelín retrasado pues están un pelín despistados están entrando en otras fases del juego como vemos otra vez ya cuando entra por el eje centro el eje central de la defensa Milinko Pante están jugando con mucho fuego ahí que tienen que jugar mucho más centrados están los suyos dicho esto bien pintado el juego de Pene que estaba en posición incorrecta pero Radomir Antic está alimentando de las ocasiones perdidas porque sin duda sabe que pueden ser caras en un partido que va a ser de poder a poder entre estos dos equipos Milinko Pante juega atrás para Vizcaíno este para Caminero y le falta la señaló Gracia Redondo de José Ignacio José Carlos que Atlético de Madrid es el equipo que más chuta la potencia contraria en lo que llevamos de la temporada y seguramente si convertir en una buena un buen porcentaje de sus aportaciones en goles habrá despegado de todo ya el partido en el hilo duro atención al toque de Kiko magistral para Caminero cerrado ya Caminero lucha por recuperar la pelota juega para Gelli no va a llegar el balón no había salido saque de banda para el Valencia excelente el toque de Kiko ahora a punto de robar Pérez ahí la pelota azulizarreta dijo que es uno de los hombres en mejor estado de forma y lo vemos precioso el toque Michael si el primer toque de Caminero hubiera sido un pelín mejor pero tiene una clara para que no ha ido Camaraza de Caminero ha recuperado Gelli vuelve a tocar Camaraza la pelota se va a perder por la línea lateral sacará de banda el Atlético de Madrid y vemos la lucha de Caminero no pudo progresar el jugador del Atlético de Madrid Gelli jugándose el ante Fernando el balón rechazado para Mijatovic vuelve el balón a Fernando en espacio juega para Galvez que se ha desmarcado bien prepara al centro Galvez y de todo el raso para allá Mijatovic cortó la pelota para el Atlético de Madrid Santi que sale ya jugando cabeza levantada fuera de juego de Lugo Penev pelota para Mendieta juega Mendieta para Mijatovic mete la pierna Santi toca Maciño atrás juega Camaraza se abre Romero recibe la línea de Cal toca para Galvez Galvez atrás para Camaraza Camaraza hacia Fernando bien salvada la presión ahí Fernando no se entendió con Galvez sale Molina atrapa la pelota el guardameta del Atlético de Madrid palco presidencial de Mestalla con disco roxo el presidente Lorenzo Albaracín vicepresidente del Atlético representante de los colchoneros hoy vamos a ver que es un lado gracia redondo falta de Pene faltero balón por tanto para el Valencia ahí vemos el empujón y el agarrón del hubo Pene a Otero lo vio gracia redondo señaló la corrección de Pene juega Ngonga para Camaraza en espacio Camaraza por delante se lo va a cerrar Panti punto de liarse Camaraza Poco atrás como pudo para Ngonga este se va a apoyar en el guardameta Kubi va a abrir para Otero ha entregado la pelota Otero a José Ignacio Dieta tras el balón para Otero Piño más dificultades el Valencia para progresar que el Atlético de Madrid ahora no se entiende Camaraza y Romero saque de banda pierde la pelota el Valencia va a sacar desde la banda Delfinieri rola la pelota Caminero toca para Gelli largo para Pene corre el búlgaro perseguido por Ngonga tendrá que aguantar se va a jugar a la Undi Dual intenta meterla a la Camaraza consigue enviar la pelota a Corner cuando Pene parecía que no tenía otra opción que aguantar conjugó la carta del uno contra uno y lo hizo bastante bien Aguanto parece que no va a encontrar apoyo y al final cuando quiso ceder el balón a Malinco Pante entró Camaraza va a sacar el Atlético de Madrid control a Solozaba juega arriba la pelota para Caminero ha tocado Fernando recupera para el Valencia Otero Maciño pega Galvez tras a Fernando Fernando insiste por la banda para Mendieta falta de Mendieta la salón en línea lo corroboró el colegiado Gracia Redondo ahí vemos el empujón de Mendieta dejó situaciones a solo Zabal está costando mucho el Atlético de Madrid muy sólido que parece que en todas las facetas o en todas las franjas del tren de juego tiene más futbolistas y que cuando hace un contragolpe la Valencia siempre tiene ventaja numérica el Atlético de Madrid cuando Kiko viene en corto recibe un balón crea una ventaja numérica en el centro campo y cuando ataca pues Cholo Simeone Vizcaino Caminero y todos van al frontera para crear una vez más si no una ventaja numérica hace muy peligrosas sus llegadas Mendieta había un fallo en el tirol fuera de juego del Atlético de Madrid mal atención a Galvez para Maciño buena posición Maciño a córner envió la pelota Molina fallo defensivo salió la parte izquierda de la defensa y se quedó retrasada la parte derecha de la defensa del Atlético de Madrid ahí lo vemos todavía fuera de juego ni mucho menos y Maciño se presentó si ha sido Molina o el defensor el que envió la pelota a córner va a sacar de esquina el Valencia el balón hacia Maciño Maciño pura línea de fondo de nuevo la pelota sale por la esquina nueva oportunidad para lanzar desde el córner por parte de Romero vuelve a pedir la pelota Maciño en corto decide sacar el primer palo ha sacado Geli el balón va hacia Maciño que cierra Geli mete la pierna Geli y el balón si ha salido según en línea la pelota había traspasado la raña por tanto volverá a disponer de un saque de esquina ahí está el balón había botado completamente fuera el Valencia Romero que saca ahora el segundo palo muy pasado directamente fuera tenemos la última oportunidad del partido disparo de Maciño tocó ligeramente la pelota creo que fue Quizcaíno el balón se fue a córner a sacar Molina a que largo de Molina pasó el círculo central gana el salto José Ignacio Milinko Pantic toca Toni para Simeone Lucha Pene se lleva la pelota Otero el balón para José Ignacio José Ignacio va a abrir casi de memoria a la banda pero Romero no estaba en la posición en la que pensaba José Ignacio Geli con el balón largo para Kiko ha sacado Camarasa el pelotazo que va a llegar a los dominios de Molina llega Molina para Solozabal entrega la pelota a Santi que le devuelve todos los Miljatovic inquieta un tanto la posición de Solozabal devuelve a Santi ahí va a venir a buscarle ya Fernando Santi juega para Toni tocó de cabeza como pudo el balón para Engonga largo el envío de Engonga para la carrera de Galvez atención a Galvez que puede llegar por la calle del centro ha sacado la pelota Santi reclamó el público mano yo creo que tocó solo con la pierna Santi ahora con la cabeza para Vizcaíno largo para Kiko corre Kiko justo a Camarasa también Engonga Kiko salta solo para proteger la pelota perdió pie saque de banda para el Valenciano Kiko que se encara con el niño cuando vamos a ver la jugada repetida el balón larguísimo Galvez le toca como puede pero es Santi el que se lleva limpio el balón ahí el protección Conga saque de banda para el Valenciano toca a Gelli que se anticipa se encaró Kiko con el guinier Caminero delante de José Ignacio le entrega la pelota que sombrero de José Ignacio atención a Galvez fuera de juego atentísima hora la defensa del Atlético de Madrid para salir porque la posición de José Ignacio era inmejorable para pasar a Millatovic ahí está el sombrero primero a Vizcaíno justo ahí salió la defensa del Atlético de Madrid vemos una nueva toma de esa jugada anterior en la que Santi se lleva la pelota con la rodilla ha sacado ya Santi toca Caminero hacia atrás intenta bajar la pelota Kiko toca Camarasa el balón aéreo de cabeza Camarasa para José Ignacio la pelota la controla Jenny se va a meter ahí en un bosque de piernas mete la pierna Romero Fernando saca largo el contraataque para Galvez Galvez que va a encarar a Santi que le aguanta Galvez intenta irse por dentro para Millatovic en buena posición Millatovic disparo fuera buena especie de centro porque estaba viendo también Millato de la llegada de Mendieta si pero llega tarde es que no está muy muy poblada el ataque del Valencia Millatovic no tenía un pase de verdad hacia el segundo palo no tenía más alternativa que chutar desde ese ángulo cerrado con la pierna izquierda vamos a ver el fuera de juego anterior bien salió ahí la defensa de la última de Madrid que no hemos visto Galvez ahí está en posición incorrecta ha sacado Molina boca de cabeza balón hacia Caminero aguantó bien Caminero se fue de dos y balón a la carrera de Pantic lucha con Romero la salción es para Romero controlada la pelota un gol largo para Fernando balón suelto para Vizcaíno Simeone juega para Kiko no va a llegar sí consigue tocar y a Vizcaño atención al toque de Caminero para Kiko llega Pene en posición de delantero centro lo vio bien Otero que fue al cruce y abortó el ataque del Atlético de Madrid se va a otero el menú del cholo Simeone y va a ver cartulina amarilla por esa mano creo que intencionada de Simeone no sé si es una mano intencionada o que intenta pararlo con la parte superior de su brazo yo creo que estira para intentar contrarlo no para hacer manos porque si intenta hacer manos levanta la mano yo pienso que él pensaba que pudiera llegar con su hombro porque es una situación muy forzada de Diego Simeone forzada porque está intentando pararlo con su hombro vemos el caño ahí de Kiko a Romero una vez más el toque justo todo ha tenido otra opción Kiko con el balón muy dividido Marasa juega para Galvez toca Galvez hacia Fernando llega Santi corta juega Vizcaíno baja para Simeone lo presiona Mazinho rechazo para Vizcaíno otea el horizonte en largo para Caminero va a correr con Camarasa la pelota va a salir saque para el Valencia media hora de partido empate a cero en el marcador he ido ya oportunidades para que se abriera ese marcador que refleja 0-0 pero hasta ahora no ha habido fortuna los disparos Kiko recupera un balón para Pénez Pénez que va a encarar aguanta Pénez Pénez atención ha jugado perfecto para Simeone con la pierna sacó la pelota Zubizarreta y otra vez Simeone perdón en el centro de la zaga es que la centro de la zaga del Valencia no está funcionando y eléctrico Madrid Fernando bastante en ese aspecto de su juego pega Pega en Gonga para Fernando Fernando deja la pelota suelta atención que la recupera Simeone Simeone que tiene opciones para jugar a Pénez fue a Caminero en el segundo palo Caminero el remate de Caminero no encuentra puerta protege en Gonga atrapa Zubizarreta es que está perdiendo es que lo que es el marco si dibujamos una línea entre lo que son los palos de Zubizarreta hasta la media luna y hasta el centro del campo es que eso donde entra está teniendo oportunidad tras oportunidad de la zaga de Madrid en esa zona no han visto los compañeros del Atlético de Madrid que está Caminero tumbado en el terreno de juego de la zaga anterior está reclamando en Gonga Pantic que tenía que haber sacado el balón la artolina amarilla para en Gonga Caminero quedó tendido en el área chica en la jugada en la que remató la entrada de Gonga parecedora de la cartulina pero el Valencia está pidiendo al Atlético de Madrid que echará la pelota fuera del terreno porque había quedado tendido en esa acción Caminero que todavía está en el área pequeña del Valencia y su cara esperamos que no sea ese lado de la cara que estuvo operada hace unos meses para la última clara oportunidad del Atlético de Madrid con la llegada de Simeone el pase fue de Pene estoy viendo a Pachi Ferreira calentar de momento puede ser un refuerzo para que se jaga central del Valencia porque ahí los futbolistas del Atlético están yo creo que estrecha el hombro intentando pararlo yo creo que no hace una mano intencionada está intentando parar el balón con su hombro que es legal atención a Caminero que se está quejando de la cara y que de momento va a tener que ser retirado en camilla para ser atendido fuera del terreno de juego das el impacto del balón cuando va a haber cambio en el Valencia si, el primer cambio en el Valencia Pachi Ferreira llevaba calentando ya 6-7 minutos y se va a retirar el número 2 en Gonga Pachi Ferreira al terreno de juego evidentemente Michael Luis Aragones opina lo mismo que tú que el centro de la defensa no está siendo no estaba siendo el que debía los juegos de Atlético están poniéndose en colo por entrar para allá Panti ha entrado Penef entra Caminero entra Kiko entra vamos a cambiar el táctico que lo ha pedido él porque la rueda le duele bastante va a sacar la falta el Atlético de Madrid sigue con 10 Caminero fuera del terreno de juego Panti preparado para lanzar Jelly toca para Panti Panti que centra el remate de Penef pone la pelota donde quiere Milinko Panti fuera el remate del búrgano muy preciso con su toque encontrando la cabeza de Penef mientras tanto parece que se levanta ya había conmocionado el Atlético de Madrid con 10 juega Fernando para Camarasa Camarasa para Pachi Ferreira va a cambiar Ferreira hacia Millatovic toca de cabeza Millatovic para Fernando en buena posición Fernando para Millatovic prepara el disparo intentó el pase ha sacado a la defensa Rojiblanca por mediación de Vizcaíno tocó Otero tocó mal Milinko Panti controla perfectamente tiró al suelo Maciño la entrada peligrosa señaló falta Gracia Redondo Maciño le clamó que había tocado la pelota y Panti que lo que había tocado era su pierna cuando no vemos del todo Juan Carlos Nieto a Caminero con demasiadas posibilidades de continuar bueno Caminero yo creo que sí que va a entrar está veniendo hacia el centro del terreno de juego pero está pidiendo ya a Celino Gracia Redondo la posibilidad de entrar y ahora lo hace se nota muy conmocionado a Caminero está comoído después de ese golpe balón largo para Kiko asiado todas las ventajas para Antoni Zubizarreta parece que se reace Caminero sin duda debió ser ese golpe en la zona donde sufrió la fractura en la cara en el bolso balar porque se ha quedado completamente conmocionado ahí el jugador de la Atlética de Madrid ahí fuera de juego de Pénez que venía de una posición incorrecta se adelantó a la defensa Che para controlar el balón señaló el fuera de juego en línea Otero encuentra Maciño va a llegar Caminero controla la pelota Vizcaíno toca atrás para Solozaba le presiona Fernando el balón para Toni Toni intenta jugar con el Cholo Simeone el balón para Mendieta y esta lucha con Simeone el balón se fue por la línea de banda favorable al Atlético de Madrid va a sacar Toni Toni largo para Kiko va a dejar botar la pelota Kiko con el Camarasa aguanta la entrada de Camarasa Camarasa recupera la pelota para el Valencia juega para Mendieta Maciño ya pegado a Simeone ha jugado Maciño el balón lo controla Jenny a punto de robar Galvez se va con la pelota Romero Romero para Galvez Galvez que se va de Pérez aguanta Galvez juega para Fernando deja seguir Gracia Redondo había habido falta de Fernando Simeone va a saltar Kiko toca de cabeza el balón suelto Camarasa se va de Caminero aguanta Camarasa la entrada de Vizcaíno la pelota queda suelta se va fuera del terreno de juego favorable al Atlético de Madrid había quejado Kiko ahí un golpe en la cara lo recibió de José Ignacio de una manera no muy ortodoxa se va de la pelota Camarasa pero efectiva ante Caminero Olozábal pega Olozábal para Santi viene a presionar Fernando Dante toca hacia la banda para Toni Toni de primeras para Pérez aguanta Pérez le esconde la pelota a Otero sigue Pérez el rechazo de Maciño recupera la pelota al Valencia Fernando se ha equipado bien Kiko que ha estado atento robándole el balón a José Ignacio abre Vizcaíno para Milinko Pantil le hace la bicicleta a Romero el balón es bueno para Caminero Kiko solo puede llegar Kiko llegó al cruce perfecto Otero le envió la pelota corre sí muy bien Otero el recorte porque Kiko tenía dos alternativas uno el disparo a la puerta de la bicicleta otro pase a Lugo Pérez que estuvo desmarcado en el punto de penalti muy bien Otero nuevo saque de esquina para el Atlético de Madrid taca Pantil el punto de penalti ahora despejado Camarasa corre Pantil también Maciño queda la pelota en los pies de Maciño y ya Tobis para Galvez se ha anticipado bien Toni haciendo labores ahora de cobertura se dejó la pelota atrás recupera José Ignacio Galvez una posición para Mendieta puede llegar solo Zabal tocó atrás solo Zabal para Molina parece un pelín sobraba ahora mismo Atlético de Madrid pero se mantiene el 0-0 en el marcador eso no es suficiente para el líder porque está demostrando mucha casta me gusta este equipo Atlético de Madrid pero falta esa puntería intenta progresar Pantil no lo consigue Pache Ferreira para Romero consigue irse Romero toca la pelota para Miljatovic juega Miljatovic con Fernando devuelve para Miljatovic el pelota no lo pudo recuperar Miljatovic Caminero Kiko abre de primeras para Pantil Pantil con Romero consigue irse Pantil va a jugar para Caminero al cruce va a venir Camaraza le aguantó la entrada le salió el regate a Caminero saque de banda para el Atlético de Madrid vemos la última ocasión la llegada de Kiko y el perfecto cruce de Camaraza de Otero ahí se entartaron los dos jugadores lo va a sacar ya de banda el Atlético de Madrid lo va a hacer el largo Gelli bate en corto al final para Pene Pene devuelve a Gelli Gelli que intenta ganar la línea de fondo lo que saca es el córnel que es en principio una de las cosas que estaba buscando Gelli metió la pierna Romero saque de esquina va a sacar desde la esquina como no y link a Pantil pula el primer palo Pene bien se lo jaban el balón pasado va a salir Zubicarreta atrapó Andoni Zubicarreta ha sacado con rapidez para Mijatovic toca Mijatovic para Maciño Maciño para Mijatovic el contragolpe del Valencia iniciado por el guardameta Zubicarreta mete la pierna y Vizcaíno Mijatovic continúa con la pelota jugada abre para Mendieta va a controlar el lateral Mendieta con Caminero ahora entregó mal le puede llevar la pelota Santi la recupera José Ignacio que intentó jugar para Galvez no llegó el balón Simolina a la pelota ahí vemos de nuevo la repetición como Zubicarreta atrapa el balón y ya prácticamente desde el suelo están pensando en el contragolpe sí lástima para el Valencia que en sus centrocampises no piensen en el contragolpe y cuando Galvez y Mijatovic lo tiene están muy solos solamente Fernando hace el esfuerzo de llegar a la media luna para un centro Zubicarreta piensa en el contragolpe mejor si en sus centrocampises piensa en la posa ha sacado Jenny para Pene se ha dado bien la vuelta intenta meter el balón para Caminero es bueno Caminero que va a llegar en buena posición el balón se paseó materialmente por la línea de gol pues el Atlético sigue perdonando sigue perdonando efectivamente porque tenía dos opciones un pase o un disparo no estoy muy seguro de lo que quería quería marcar el gol pero tenía Kiko tenía Kiko preparado para marcar el gol no obstante me gustó mucho la maniobra de Caminero buen envío del europeo en los altavones no perdonan el señor no se va a hacer Eone luchando con Otero la pelota para Mendieta recupera el Cholo intenta hacerlo en caño Mendieta el balón para Galvez Galvez Cholo tiene la compañía de Millatovic y seis hombres de la Atlética de Madrid cerrándole Galvez que se va del primero al final va a llegar la pelota a Molina vemos de nuevo el buen pase de Belúo Pénez se fue por los pelos de la entrada de Otero y no levantó la vista porque hubiera podido contemplar como venía solo completamente con la posición ganada Kiko saque de banda para el Valencia ha sacado Romero toca la pelota Pizcaíno del terreno nuevamente saque de banda para el equipo local Romero hacia Millato y se anticipa Santi juega Pizcaíno para Simeone delante Maciño lucha Pénez por aguantar la pelota lo consigue la entrada por detrás es merecedora de Cartulina de Otero no pensó en otra cosa más que en derribar a Pénez sin tener ni en cuenta el balón en absoluto Cartulina amarilla para Otero le cazó por detrás perfectamente señalada esa cartulina de Otero está haciendo un buen labor no solamente con balón pero sin balón porque estamos hablando las veces que entra por el centro de la zaga del encinista sus movimientos sin balón lleva Otero donde le da la gana para un centrocampista entrar en esa zona ya vacía por el movimiento de Pénez es un futbolista muchas veces vemos sus acciones con balón pero sin balón y hay siempre una razón para que el centro de la zaga es que Pénez aparta a Otero para que luego Simeone Caminero Pantic pueda entrar por esa zona ha sacado ha sacado el Atlético de Madrid de la banda Kiko pega Camarasa participa Jenny ahí a Fernando el balón va a salir del terreno caque de banda para el Valencia se cumple el tiempo reglamentario continúa el empate cero Millatovic José Ignacio toca de cabeza Jenny gana el salto José Ignacio Vizcaíno la pelota suelta Caminero Simeone aguanta Simeone quizás demasiado se le echó encima Maciño Mendieta Mendieta lucha con Pénez juega atrás para Otero Otero hacia Camarasa el pilotazo Maciño no es fuera de juego pero Molina arregla el asunto jugando de libre Maciño de nuevo juego de cabeza solo Zabal baja la pelota y Toni Simeone le cayó el balón llovido del cielo el taconazo de Kiko juega Vizcaíno atrás para Toni para solo Zabal y ahora el partido finaliza su primera mitad termina la primera parte con empaque a cero muchas oportunidades para el Atlético de Madrid pero todavía sin moverse el marcador el Atlético de Madrid va a poner la pelota en juego en el centro del terreno de juego Milinko Pantic y Lugo Pene juega atrás Pene para Geli que va a mandar un pelotazo largo toca con el pecho Kiko para Pene Pene juega para el Cholo Simeone deja la pelota y falta de Camaraza que queja el Cholo Simeone en la entrada de Camaraza que prácticamente le arrolló ahí lo vamos a ver parece falta y la Atlético de Madrid que va a poner la pelota en juego Pantic junto a él Toni puede jugar Pantic dentro dale es un disparo demasiado arriesgado Toni que deja la pelota en los pies de Pantic le para el centro Pantic en el segundo palo va a saltar Caminero la pelota le cae a los pies a Kiko Kiko intenta el centro va a saltar el que lo hizo fue Zubizarreta que consiguió despejar Maciño mete la pierna Santi envía la pelota saque de banda vemos de nuevo ese envío repetido de Kiko no llegó Penef Simeone no pudo saltar fue Zubizarreta el que despejó de puños juega Pachi Ferreira para Romero de nuevo Pachi arriba para Fernando el balón en los pies de Gelli Gelli le entrega Pachi Ferreira Pachi sale jugando para Maciño se va Simeone aguanta la pelota Simeone juega para Caminero y ventaja para Camarasa también para Zubizarreta que sale y despeja largo hacia la posición de Villatovic va a llegar con ventaja Toni va a Toni Villatovic también que llevó por delante Toni le llamó ahí tiene una suerte Villatovic porque de ahí venía la jugada sabía exactamente lo que Toni iba a hacer y para mí lo lleva perfectísimamente Bolinier levantó la bandera Villatovic se enfadó porque consideró que no hubo falta juega Kiko Kiko para Santi Simeone deja el balón en los pies de Vizcaíno abre para Toni Toni retrasa la pelota la deja correr solo java le presiona Villatovic se apoya en Molina mira que tiene tiempo para jugar a la banda ahí va a encontrar Delky y Gelli Gelli que saca largo hacia el centro del campo donde Caminero baja la pelota para Vizcaíno juega Vizcaíno ya con solo Zabal sube por la banda Toni la pide en el medio campo Simeone Vizcaíno Santi Santi para Vizcaíno deja bien la pelota de la Atlética de Madrid Caminero abre para Kiko Kiko cambia para la entrada de Toni por la banda izquierda el bote le va a tradicionar saque de banda estoy viendo observando no solamente los Manolo el Lolo el Lolo el Lolo el bombo de Atlético de Manolo pero Pantic y Caminero están cambiando de marcaciones constantemente dentro vemos a Caminero que está jugando más bien medio punta y Pantic por la parte de derecha ha conseguido salvar a José Ignacio Pachi Ferreina cambia hacia Millatovic tocó de cabeza para Fernando este para Mendieta Mendieta de primera para el Montenegrino Millatovic consigue enviar a Maciño jugando bien para Galvez intentó tocar para la entrada de José Ignacio recupera el Valencia pero hay falta a Jenny que señaló gracias Redondo desequilibró Galvez ganó la falta gracias Redondo solo Zabal entrega la pelota ahí a Kiko Kiko que se va hacia Pene no va a llegar Caminero Situ y Zerreta en la media en la media destrozada se está quejándose de un golpe ahí Kiko bien de gracia Redondo Kiko sigue retorciéndose de dolor en el césped vale las asistencias de la Atlética de Madrid vemos la media agujereada de Kiko a ver la repetición taco de José Ignacio impactó en el lateral de la pierna de Kiko vamos a ver desde otra posición ahí aguantó la entrada de Maciño y la pierna de José Ignacio llegó no tarde tardísimo y lo vemos con la planta la bota por delante Kiko que no pudo aguantar en la carrera por ese impacto se tiene que salir fuera del terreno de juego para terminar de ser atendido las espinilleras que hacen milagros porque se se queja Kiko imagínense ustedes si en la producción de la espinillera lo viven a Kiko vamos vamos está bien ese taco tiene la media ruta pero la tibia de Kiko atención el envío largo a Miyatovic ventaja solo Zabal entre Romal y echó la pelota solo a corner Kiko ya se reincorpó del partido va a sacar de esquina Romero para el Valencia el toque de Matiño el toque de Matiño no fue bueno el balón para Simeone intenta salir a la contra al Atlético de Madrid lo hace con demasiada velocidad aguanta Panti el pelotazo hacia Simeone intenta peinar la pelota de cabeza no lo consigue balón para Zubizarreta ahora ya Zubi para Otero Matiño Niño Juan José Ignacio de nuevo Otero el Atlético que espera sobre la línea del medio campo Otero que manda largo se adelanta mucho la defensa recupera Jenny Vizcaíno Vizcaíno para Simeone le persigue Mendieta hay Simeone hay falta de Mendieta balón para la Atlética de Madrid ahí vemos la entrada bancadilla por detrás desequilibró a Simeone a golpear la pelota al argentino y con razón porque aunque no ha marcado en la primera mitad pues tuvo las opciones estoy seguro que si gocen las mismas opciones de esa segunda mitad marcará alguno y con juega para Simeone ahí no se entendieron Simeone intentó la pared Vico le pide al balón por la espalda recuperó el Valencia saca rápido atención Subizarreta para Millato y no puede controlar Vizcaíno lucha con el Montenegrino al final la falta es del jugador del Valencia el balón es para el Atlético de Madrid ahí vemos la lucha entre Vizcaíno y Simeone y Villatovic alta finalmente del jugador del Valencia con suelto solo Zabal toca Simeone va a llegar Toni atención al envío para Caminero no llega Caminero la pelota suelta Pene cae Pene el árbitro de José se hicieron tanto los jugadores del Valencia que terminaron por hacérselo a los del Atlético de Madrid ahora solo Zabal entrega una pelota comprometida Molina devuelve para solo Zabal juega solo Zabal para Toni mete la pierna Maciño saque de banda si eso es como lo vi yo es que el Valencia la zaga se hizo un lío que también dispistó al mismo Atlético de Madrid Pachiferera es una cosa rarísima un poco poquismamente convencional pidió mal Ferreira creyó que la pelota iba a botar más para sacarla de cabeza y al final terminó casi a ras del suelo parece que tiene hambre Hernando ha recuperado la pelota anticipándose a Kiko Bote a punto está de hacer una mala pasada Maciño Mendieta largo va a salir Molina fácil ante Galvez voy a Molina para Geli Geli juega con Pizcaíno luego Geli toca para Pante Caminero regresa al Atlético de Madrid por la derecha ahora se recupera mete la pierna Geli saque de banda para el Valencia va a sacar Romero falta falta de saque ganó por tanto para la Atlético de Madrid no fue falta no fue falta podía ser que había sacado desde demasiado adelantado había adelantado demasiado Benes deje la pelota Búlgaro toca para Pizcaíno retrasa este aún más la pelota hacia Santi Santi juega para Molina desde ahí ya no se puede retrasar más así que Molina mete un pelotazo largo pegado de cabeza Penez atención a Pante que llega en buena posición Pante disparó flojo Pante lo único que le falta es el jugador la verdad es una pizca de velocidad lástima que es lo único que tiene es una pizca de velocidad y no es veloz de todo realmente porque si sacaba medio metro pero no puso luz entre él y Pachi Ferreira es la segunda vez que le pasa el partido y las dos optó por el lanzamiento rápido porque sabía que un segundo después el medio metro que tenía Pachi por detrás lo iba a tener por delante es una vez más que el Atlético está entrando por ahí bien juega Caminero con Kiko Caminero de vuelo para Kiko ha metido la mano Maciño y va a ver cartón en amarilla igual que la vio Simeone Maciño la ve ahora en la segunda parte por la misma acción ahí está pues yo no sé ser mano por lo mismo en cualquier caso es exactamente lo mismo que lo que hizo Simeone vemos la jugada repetida anterior con la oportunidad de Milinko Pantic un hombre que tiene un disparo tan fuerte en la falta y en carrera no tiene nada de disparo curioso ha sacado ya solo Zabal no llega Caminero Situ y Zarrita sacó largo buscando a Villatovi lucharon o Villatovi y solo Zabal el Liniers no señaló nada Gracia Redondo le pidió muy lejos así que dejó seguir el juego el balón es para el Atlético de Madrid ahí vemos la jugada vemos esto de la media docena 6 de uno media docena del otro juega el Atlético de Madrid tarde temprano me aprenderé yo eso es media docena y los 6 juega el Valencia toca a José Ignacio no va a llegar Maciño de cabeza solo Zabal para Kiko Kiko que encara se va y deja José Ignacio aguanta Kiko dos regates un tercero y falta de Camarasa iba muy desequilibrado Kiko en cuanto que le tocaran se iba a caer ahí vemos la última parte de la jugada le toca algo Otero y Camarasa termina de derribarle primero ya venía José Ignacio un poquito Otero y finalmente Camarasa pues ve como está el disparo ya de Milinko Pante cuando no está en carrera yo no me refiero que cuando no tiene Chuk cuando el volón está en movimiento sino cuando él está en carrera con el volón en sus pies la cosa cambia bastante es otra técnica ya de esta técnica esta se la saben todos están muy pocos mejores que ellos pues se ha colocado la barrera bien Gracias Redondo y Milinko Pante va a lanzar atención al lanzamiento de Pante contra la barrera que estrelló el pelotazo en el pecho de Gálmez Alves juega ya para Mendieta corre más a Solozabal recupera toca para Santi Dante largo busca la espalda de la defensa puede ganar Kiko Kiko tiene el apoyo por detrás de Toni atención a Kiko que intenta irse llega Maciño córner el público que reclama una posible mano de Kiko vemos la jugada anterior con Kiko yéndose de José Ignacio después de Otero y finalmente de Camarasa de ahí la mano que ha reclamado parece pues pudiera haber pitao cualquier cosa mano falta de Otero pero ha terminado el córner que va a sacar ya Milinko Pantic el lanzamiento segundo palo muy cerrado y Pizarreta no quiere complicaciones de nueva córner dice Pizarreta que al otro lado también gracias Redondo tiene que sacarse desde la otra esquina sí para molestar porque Milinko Pantic yo creo que le da igual por el otro sí pero el hecho es correr 120 metros para ver el siguiente córner ahí llega Milinko Pantic Pene que se lo estaba como siempre en el primer palo Kiko obstaculizando Zubizarreta una cantidad de cartulinas tremendas sobre la esquina que molestan a Pantic nuevamente consigo abrirse el hueco el centro cerrado atención a la llegada de Simeone se quedó el balón atrás alta caminero Pene sacó la mano Zubizarreta de nuevo el Atlético de Madrid que vuelve a disponer de una gran ocasión de gol pues si la gente pensaba que marcaron pocos contra el FC Barcelona ya tienen la oportunidad de Atlético de Madrid por haber sentenciado el encuentro y una vez más vemos una nueva oportunidad pero el Atlético de Madrid es muy ágil atención a una nueva que presiona la Atlético de Madrid Pene dentro del área va a cambiar vio la llegada de Simeone el centro se quedó corto lo sacó de cabeza Mazzinho el balón para Toni que juega ya con Santi Santi atrás para Solozabal el Atlético vuelve a poner paciencia tanta como para llegar hasta Molina es que sí con lo suyo no ha subido ni ha bajado el ritmo el Atlético de Madrid ha encontrado un ritmo del juego que le gusta mucho y que no está precipitándose hasta que se pone pota ante la portería de Zubizarreta atención a Millatovic va a encarar Millatovic a Santi le avanza Santi cae Millatovic continúa la pelota en juego el taconazo Romero que intenta al centro segundo palo va a saca Galvez toca a Galvez le puede caer la pelota Mendieta la prepara con el pecho el disparo golpea en Toni vente a irse Toni mete la pierna Mendieta saque de banda para el Atlético de Madrid veo varios miembros del banquillo del Atlético de Madrid calentándose cuando vemos una vez más última oportunidad pero lo que pasa yo creo que no hay nada mal en el Atlético de Madrid de momento porque si alguien dijera que iba a tener 10 oportunidades de gol pues cualquier entrado firma de eso atención a Pérez que juega para Simeone prepara el disparo Simeone va a jugar a la banda la entrada de Panti Cubizarreta corne es que no puede tener más oportunidades sin marcar al de Madrid hay veces que estos partidos se complican una barbaridad vemos ahí la última ocasión cuando no llega el gol llegan los nervios y en una jugada en nada el Valencia puede darle otro cariz al partido porque la verdad es que no está atacando la puerta de Molina si lo está haciendo la Atlética de Madrid la de este hombre Zubizarreta pero sigue la igualdad en el marcador nuevo córner al punto de penalti el salto de el Cholo Simeone toca a José Ignacio la pelota para Maciño va a llegar la pelota a Pizza Millatovis sigue Millatovis ley de la ventaja la falta de Caminero y la cartulina amarilla para Caminero ahí vemos la repetición de esa acción Caminero vio la cartulina amarilla y esta es la última ocasión con Pantic y extraordinario Zubizarreta ahora sí le pegó duro a la pelota Pantic yo he pedido la cuenta de cuántas veces han disparado el Atlético de Madrid y sobre todo dentro de los tres palos porque yo creo que está teniendo muchas oportunidades José Ignacio juega para Maciño Maciño hacia Mendieta corta Caminero con la pierna bendita 9 disparos a puerta 7 entre los tres palos y así un entrenador si hablas con un entrenador antes usted firmaría 7 disparos entre los tres palos durante el partido pues si donde firma uno de esos tiene que entrar va a haber cambio en el Valencia Juan Carlos Nieto el segundo se retira Maciño y entra con el número 18 Arroyo que cumple 250 partidas en primera división todos con el Valencia está intentando darle algo de vida al medio campo Luis Aragonés porque la verdad es que hay un único dueño del partido que es el Atlético de Madrid Toni intentando entrar por un sitio imposible y saliendo por otro más difícil todavía metió la pierna al final Arroyo Simeone boca de cabeza Vizcaíno la pelota para Toni devuelve para Vizcaíno Vizcaíno para Caminero que ha sido perfecto Otero ha jugado para Pene fuera de juego si, medio cuerpo pues así me parece cuatro fueras de juego ha caído ya Pene ahí lo vemos el fuera de juego existió medio cuerpo bien pitado bien señalado por el línea cinco veces ha caído en fuera de juego el Atlético de Madrid una el Valencia Pachi Ferreira toca la pelota Villatovic va a cambiar para Galvez Galvez en buena posición lo intenta de Chilena fuera el Valencia solo llega en zarpazos a la portería de Molina el Atlético de Madrid es una especie de aprisionadora que no termina de encontrar el gol pero que ha dispuesto en muchas ocasiones en el partido ha sacado Molina alta de cabeza Kiko tomó mal balón para el Valencia saque de banda va a sacar Carlos Arroyo para Ben Dieta Arroyo hacia Fernando le ha ganado la fiem Santi Santi de un asunto corto para solo Zabal Fernando que se va el centro es bueno en buena posición no sabía seguro que no sabía como estaba ubicado Galvez porque remató plano como si la puerta estuviera en frente de él pero Pepi Galvez tiene que saber dónde está sabe que está pisando el área y no suficiente para que la portería esté por delante de él está muy mal ubicado ahí Galvez respecto a la portería no sé que no está ni a la altura del área chica y remató plano hacia la puerta 20 minutos de esta segunda parte continúa el marcador sin moverse Arroyo atrás para Otero fuera de juego es el segundo del Valencia ahora de Galvez va a sacarse lo zaba lo hace en corto para Santi Santi abre a la banda para Gelli adelante Vizcaíno llega más arriba para Pene toca Panti caminero Panti se va bien Panti se va a apoyar en Kiko llega por la banda Kiko que aguanta juega atención a Pininco Panti Panti que regatea el regate precioso pero de nuevo le faltó ese puntito de velocidad es que tiene un buen equipo atención a contraataque del Valencia Galvez Galvez que mide su carrera ahí con solo Zabal que le ha fijado ya el quiebro de Galvez el tercero no le sale en la última cobertura Vizcaíno arrebató la pelota al valencianista le ha entregado la pelota ya a Toni que va a lanzar largo para que corra Pene va a llegar Pene junto al Cajarasa se puede ver llevado la pelota con la mano lo ha visto Gracia Redondo y va a enseñar de cartulina amarilla al Lugo Pene seguro ahora el juego y cartulina amarilla para Pene vemos la mano repetida no pudo resistir la tentación ahí está el bloque yo creo que es uno de los que digamos clave cuarta tarjeta amarilla en lo que va de campeonato para Lugo Pene va a sacar Otero ha jugado ya para Pachi Ferreira Pachi para Mendieta Mendieta que pierde el balón se entreciene se lo roba Caminero Caminero puede tocar para Pene demasiado corto Pene ya tiene cinco hombres alrededor cayó Pene va a ver cartulina amarilla para José Ignacio la entrada por detrás cartulina amarilla para José Ignacio sin ninguna opción de jugar la pelota la entrada por detrás yo creo que bien señalada por parte de Gracia Redondo Ignacio Ignacio venía con el ataque de nervios de ver la ocasión que tenía la Atlética de Madrid aunque ya no era tanta porque ya habían reculado los defensores del Valencia de nuevo partido y pone una oportunidad a ver un parado esta vez más lejos bastante más lejos alrededor de 30 metros dentro de un distinto y 30 metros sobre la portería de Tubizarreta el objeto de José Ignacio a carrera suspensión el Inco Panty preparado para lanzar directo a puerta afuera volvió bien Tubizarreta el lanzamiento se fue desviado saque de puerta va a sacar Tubi hacia el círculo central ha tocado de cabeza Panty que hacía Pene cayó cayó con Camarasa la pelota se fue fuera del terreno de juego Gracia Redondo dice que el Valencia es para el Valencia ha sacado ya Romero para Tubi Rodero para Fernando controla bien este para Galvez el toque fue magnífico pero no supo desviar las piernas después de haber conseguido llevarse la pelota de tacón Toni largo para Caminero balón que controla con el pecho Camarasa oiga Camarasa para Arroyo delante del Simeone consigue irse jugado bien para José Ignacio tocó lo justo para que llegara el balón a Miljatovic ahora bien José Ignacio abre y el que llega toca antes de que aparezca Romero saque de esquina ahora habla el Valencia va a sacar a sacar Peja Miljatovic llegar a las manos de Molina con tanta facilidad esos criminales sin que ninguna cabeza ataque ese balón sobre todo en la zona por donde volaba pero tocó atrás para Camarasa sale jugando el libre del Valencia Camarasa introduce la pelota para Mendieta abre Fernando la banda para Miljatovic Miljatovic que va a encarar a Jenny se va por velocidad y va a haber cartulina para Jenny vamos a ver la jugada repetida el cambio de ritmo y cartulina amarilla que ha provocado Peja Miljatovic con esa arrancada en la que se fue de Jenny tiene su cuarta tarjeta amarilla en lo que va de campeonato Peja puede chutar desde aquí está creciendo Peja Miljatovic en el partido en estos últimos instantes va a lanzar Miljatovic el centro punto de penalti ha sacado Simeone dejó correr la pelota Pénez cruzó Camarasa hubo falta está quejando Radomir Antic de que Camarasa debió ver cartulina amarilla 17 faltas ha cometido el Valencia 3 únicamente el Atlético de Madrid pues hay cuatro cartulinas amarillas que tienen los jugadores del Atlético de Madrid no está mal para tres faltas dos de ellas por mano juega tiene abre para Toni Toni consigue tocar para Simeone Simeone para Kiko que se da la vuelta el disparo de Kiko ¡oh! ¡fuera! disparó Kiko pero se fue arriba el disparo del gaditano eso está empezando a tener la pinta de que es que el Atlético de Madrid no puede hacer mucho más sin marcar puede fallar un penalti o una cosa así pero está haciendo todo bien salvo marcar y está teniendo esas pintas de ese mal día para dejar de fumar ¿no? porque mucho más no puede hacer el Atlético de Madrid sin marcar juega Camarasa largo le pide Camarasa hacia Millato y le está agarrando Jenny Camarasa lucha con Jenny consigue tocar Jenny el balón suelto para Romero Romero que regatea va a buscar el centro Romero hacia Galve no es fuera de juego persigue la pelota Galve no va a llegar saque de puerta cuando Luis Aragonés prepara su último cartucho vemos la lucha ahí entre Jenny y Millatovic el último cartucho que va a saltar al torno de juego Juan Carlos Nieto si salta al torno de juego el brasileño Viola y se retira Pepe Galve Viola que a pesar de no tener que contar con demasiados minutos es uno de los ídolos de la aficiencia Alves que se ha retirado no ha tenido fortuna hoy de cara al gol mientras que Molina está preparado ya para sacar el largo cojo de cabeza José Ignacio la pelota suelta para Milinko Pantic recupera Romero Camarasa traza para Zubi Zarretta el despeje de Zubi toca Toni muy bien un balón para Mendieta juega Mendieta largo hacia la posición de Millatovic de cabeza Santi Vizcaíno recupera Carlos Arroyo abre para Romero llega Romero en buena posición se puede apoyar en Viola así no claro atención a Millatovic había fuera de juego seguro que la pareja intentó Romero las dejadas muy buenas de Viola fue con esa intención porque era un disparo claro y le pegó al brasileño que estaba por ahí en medio ahí el fuera de juego de Millatovic que no aparecía en imagen pero estaba en tanto en tanto en el plano saludando a Molina la pelota para Santi juega con Xolo Zabal Xolo para Xolo Zabal con Mendieta saque de banda para el Atlético de Madrid va a sacar Toni Diapene peinó de cabeza despeja Otero pelota de nuevo para Toni cabeza a Mendieta va a bajarla a Vizcaíno se la entrega a Simeone vio bien la llegada de Viola y mejor todavía la de Mendieta ha entregado la pelota a Kiko Kiko intenta meter para Caminero el balón para Zubizarreta muy atento salió perfectamente Antonio Zubizarreta a pesar del marcador me está causando una muy buena impresión el peo el Atlético de Madrid muy firme atrás muy talentoso en el centro de campo y crean ocasiones de gol y disparan el balón a Kiko el balón a Kiko que se llamaba el Atlético de Madrid que la pelota había salido cuando lo tocó Viola por ahí parece que Fofia no fue el último en tocar fue Santi ataque de esquina para el Valenciano rompea la pelota Millete y viene de nuevo muy cerrado Molina atrapó delante de Pache Ferreira 7 goles lleva encajados hasta el momento en las 17 jornadas del campeonato Molina lo ha controlado bien José Ignacio toca penes para Kiko pelota suelta al final Kiko a Zincaño Otero recupera Pache Ferreira oiga Pache para Romero este para Fernando largo para la carrera de Millete vio la posición delantero centro Millete y fuera le debió botar justo delante porque le pegó muy abajo a la pelota Millete y se queja rollo que llegaba solo en el segundo palo si quitas la mejor oportunidad por la parte del Valenciano y como no Millete el que lo creo y luego se equivocó a ver ese bote lo pega mal pega mal a la pelota y ya está Millete la pierna y Toni echa la pelota fuera del terreno de juego cuando la Atlética de Madrid también prepara cambio Juan Carlos si el primer cambio en el Atlético de Madrid se retira y hubo penes con puntos del público que aplaude a Mestalla y ahora ya si cae división de opiniones incluso ponen a aplaudirlo pudieron más los aplausos que los pitos al final para Lugo Penef que se marcha de vacío en esta visita a Mestalla cuanto a su anotación personal en esta lucha con Solozabal pelota dentro del terreno de juego vamos a ver que ha señalado Gracia Redondo falta favorable al Valencia vamos a ver repetido con un poco claro ahí es Solozabal bien señalado por parte de Gracia Redondo por parte de Gracia Redondo un valencia que se puede estar creciendo en estos últimos instantes del partido en estos últimos minutos viendo que el dominio del Atlético no fructifica ha sacado Arroyo el punto de penalti Viola no consigue rematar es Jerry el que saca la pelota hacia la posición de Kiko Kiko que consigue regatear la está pidiendo completamente solo Diagini no le han visto sus compañeros Kiko pierde la pelota al Atlético de Madrid saca a Fernando recupera sin embargo Tanti para los rojiblancos entregado a Toni Toni para Caminero Caminero para Viagini fuera de juego Viagini posición comentario claramente incorrecta la lucha de Viola y solo estaba el que le estaba agarrando de la camiseta para evitar el remate de el brasileño porque hay que luchar para rematar el segundo tribunal Juega Ferreira largo el envío de Ferreira demasiado se va afuera no llega Romero saca a Gelli para el guardameta Molina ha sacado Molina largo la cabeza va a llegar Pachi Ferreira se regaló Viola el gol Jenny ha habido falso y cartulina y el Valencia se va a quedar con 10 cartulina amarilla José Ignacio en la segunda por esa entrada que acabamos de ver y José Ignacio va a tener que abandonar el partido está pidiendo Solozado la gracia redonda que deje entrar a los médicos del Atlético de Madrid cartulina roja para José Ignacio vamos a ver la jugada repetida el plantillazo de José Ignacio lo entendió suficientemente peligroso el colegiado Joaquín ¿te parece correcta la decisión de gracia redonda? es que esas entradas de por sí son peligrosas y además José Ignacio toca con los tacos la pierna de Vizcaíno y por lo tanto está bien en sancionar con tarjeta amarilla el juego brusco que ha hecho José Ignacio vamos a ver si podemos hablar con él muy riguroso sí, yo creo que sí yo creo que no me merecía la expulsión así una simple plancha tenía una tarjeta yo no creo que ha sido merecedora de haberme expulsado yo creo que planchas ahí miren en el fútbol yo creo que ha ido al balón y no creo que se ha ido a la cajita bueno, pues ahí están las palabras de José Ignacio que ya se retira hacia el vestuario reconocía la plancha José Ignacio gracia redonda entendió que una simple plancha es que una plancha nada más y nada menos ¿no? solamente era un simple cabezazo juega el Atlético de Madrid el Valencia se queda con 10 todavía más difícil para el equipo de Luz el agonés Gelli hacia Caminero Caminero con Kiko Caminero que pierde tocó Mendieta Arroyo Viola que ayuda ahora en defensa Viola que se lía al final pierde la pelota juega solo Simeone para Toni toca de cabeza Viagini intenta controlar Mendieta como puede es Sotero el que consigue el Cede Viagini deja la pelota a los pies de Fernando abre Fernando para Romero por delante Migatovic juega Romero en corto para Fernando Fernando va a jugar la banda para Migatovic fuera de juego no tiene perdón de Dios Migatovic está en posición incorrecta porque tenía toda la perspectiva del campo incluso parece que sí Michael no no está Carlos está Migatovic está en posición ilegal cuando recibe el balón y cuando sale del compañero está bien sancionado ese fuera de juego Zabal juega para Vizcaíno Vizcaíno abre la banda Linkopanti prepara el centro llega absolutamente solo Kiko el mal control de Kiko evita una ocasión dudó yo creo que entre el control individual y una dejada caminero yo creo que una tercera opción en el remate yo que estaba dudando en absolutamente todo Tony atrás para solo Zabal deja la pelota a los pies de Santi 37 minutos y medio de partido continúa el empate a cero Atlético de Madrid se puede acordar de estos puntos y no consigue la victoria porque ha dispuesto de múltiples oportunidades al largo del partido pega Otero que va a proteger la pelota mete la pierna Tony terminó haciendo lo que Otero estaba deseando que el balón saliera del terreno de juego por la línea de fondo saque de puerta Agachi Ferreira para Romero vuelve atrás la pelota para Ferreira Ferreira para Camerasa golpea el balón en caminero Astubizarreta esta que deja pasar un poquito de tiempo mostrando su veteranía ahora si ya para el Valencia es un buen resultado quizás el empate estando con 10 en el partido escuchan Viola y Vizcaíno la pelota suelta mete la pierna solo Zabal le entrega el balón a Gelli Gelli para Pantic Vizcaíno presionado por Fernando toca atrás para Santi Santi para Kikos muy bien del marcaje de San Pia Redondo despejó la defensa del Valencia el balón para Molina son muy frustrados ahora mismo los futbolistas de Madrid las tantas oportunidades pero no preocupados porque la verdad es que hay que preocuparse cuando no construís cuando no crees oportunidades atención a Villatovi que se va por velocidad de Vizcaíno va a aguantar Villatovi dentro del área el envío hacia Viola demasiado pasado va a llegar el brasileño le para el centro en el primer palo atención al remate de Carlos Arroyo acaba de hacer una parada magistral Molina muy bien el fútbol muy bien el centro es bueno de Viola el remate no es nada malo de Arroyo picado hacia el suelo y Molina una gran parada una magnífica parada este es el tipo de acciones a la que nos estábamos refiriendo Michael un equipo que domina y crea oportunidades y en una jugada aislada el Valencia a punto ha estado de desnivelar el partido para su lado atención al Atlético Villagini para Simeone Simeone luchando con Camarasa Kiko mete la pierna Simeone al final que se la lleva el Valencia Camarasa deja seguir gracias Redondo Camarasa toca para Fernando lucha libre Fernando para Mendieta Mendieta ante Vizcaíno el rechace para Arroyo Arroyo hacia Viola toca Jenny había fuera fuera de juego según el Inier y Mieter quejándose de un empujón en el área y pudiera haber existido la jugada ahora para la Atlética de Madrid ahí vemos parece que hubiera incluso anularse antes ahora fuera de juego de Villagini y va a haber nuevo cambio a las filas de la Atlética de Madrid el segundo cambio en la Atlética de Madrid va a entrar Roberto con el número 18 y se retira Melinko Pantic vemos la jugada anterior del Valencia repetida la mejor ocasión de los locales durante todo el partido el remate de Arroyo picado y como reacciona Molina en un buen envío de Viola perfecto el remate de Arroyo y a contrapié incluso sacó la pelota Molina se ha producido ya el relevo Melinko Pantic abandonó el partido entró en sustitución Roberto que salta ahí con Fernando la pelota para Jenny acaba el tiempo sobre todo el Atlético de Madrid Vizcaíno Simeone Simeone de nuevo con Vizcaíno Vizcaíno va a dejar la pelota atrás en los pies de Santi Santi juega para Caminero el Atlético de Madrid quiere tener paciencia se va bien de Mendieta Caminero que puede abrir el balón por el centro cortó Camaraza Mendieta largo para Millato Vizarone fuera de juego se lo java lo rompe otro Gelli y Gelli se va a ir del partido igual que hace poco Sinacio Cartulina varilla segunda Gelli a la calle ahí vemos la jugada repetida Joaquín hay obstrucción del delantero perdón de Gelli pero yo creo que no le hace falta se pone delante del jugador pero nunca haciéndole falta yo creo que aquí aquí se equivoca se equivoca Celino gracias perdón parece claro en estas últimas tomas que Gelli simplemente es más rápido que que Millatovic y le gana la posición a Millatovic claro que otra cosa que él ha podido entender es que la caída de Millatovic fuera por culpa de la falta de Gelli pero esta no se produce vamos a ver Juan Carlos para ti no expulsión no porque yo le he cogido la expulsión y se ha echado encima mía bueno se ha echado encima de él Radomir Antic rápidamente mete un defensa López entra al terreno de juego y retira a Kiko pues Kiko se marcha del partido López entra en el encuentro Radomir Antic no quiere que en estos últimos instantes el partido se le estropee y parece que decide guardar lo que ha ganado atención a la falta de nuevo peligrosísima de Millatovic no quiere ni pensar en la cara de los atléticos si el Valencia consigue los tres puntos en este encuentro atención a Millatovic contra la barrera va a tocar Vizcaíno de cabeza y corre López junto a él Millatovic se lleva la pelota bien López Juanma López descoltado por Caminero corre Juanma López este la pelota larga para Biagini aguanta Biagini el centro de Biagini y llega Caminero el gol del Atlético de Madrid el centro de Biagini Caminero consiguió el gol que puede parecer definitivo porque estamos como ven en el 44 de partida es que Radomir Antic ha puesto López en el tren de juego para defender pero ha sido su jugada ofensiva que ha creado todo el peligro Juanma López hizo una bien que podría conducir el gol a unos 60 metros le dio Biagini cuando Biagini te lo ponía es que Caminero hace el esfuerzo llega al segundo palo y creo que hay justicia en cuanto que Atlético de Madrid cuando todo el mundo pensaba que ya no iba a marcar está 89 minutos sin poder marcar está pensando ya más quizás en defender con este cambio Juanma López es cuando finalmente bate este señor Caminero que hay que recordar que inició la jugada pegadito a López y que hizo todo el esfuerzo de correr el campo entero para llegar al segundo palo ataca al Valencia atención Camarasa va a salir Molina con la cabeza envió el balón Camarasa Migliato y sacó Molina a saque de banda llega el Valencia todavía hay tiempo Romero ahora atención a la entrada de Arroyo sacó Toni Caminero Caminero que hace un autopase sobre Camarasa perfecto corre junto a él Roberto Fresnedoso él va a llevar la pelota puede llegar atención Villagini se cruzó ahí perfectamente Pachi Ferreina y evitó el peligro la pelota para Viola Viola para Pachi Ferreina de nuevo para el brasileño Viola que va a abrir a la banda ahí está Migliato desesperando la pelota le espera también López se va de López aguanta juega para Arroyo Arroyo mete la pierna como puede y el balón se va a ir fuera saque de puerta para el Atlético de Madrid de nuevo el centro de Villagini muy peligrosa la llegada del segundo palo de José Luis Pérez Caminero y el tanto del Atlético de Madrid y el gol viene de una falta de Migliatevis que se pega en la barrera lo cogió Juan Manuel López y anduvo pero hizo un regate en su propia área y luego condujo el balón a unos 60 metros escoltado por Caminero buen pase a Villagini y luego Caminero tiene problemas porque Villagini tiene el balón por la banda derecha y él tiene que llegar hasta el segundo palo para Marquez ese gol yo creo que Caminero habría corrido fácil 150 metros porque hizo un diagonal un zigzag desde la barrera acompañando a López y luego tiene que tirarse el otro lado por lo menos el segundo palo porque desde luego ha corrido el campo de lado a lado y además en diagonal como dice Michael venga Viola Viola para Mendieta Mendieta con Camarasa mete la pierna ahí López recoge Romero el rechace Romero que juega para Camarasa mete la pierna como puede Simeone Camarasa que intenta al centro el Atlético ahora defendiéndose Viola juega la banda Romero que intenta al centro segundo palo va a saltar y otra vez atrapó Molina hizo bien con la pelota el guardamita del Atlético de Madrid con Millacovic detrás de él en el segundo palo casi dos minutos ya de descuento el Atlético de Madrid 0-1 con ese gol de Caminero y Gracia Redondo que va a pintar el final del partido pues casi ya está mirando su crono deja seguir no terminó el partido el Atlético de Madrid consigue los tres puntos en un partido que ha merecido Juan Carlos Nieto vamos a intentar acercarnos a los protagonistas vamos a dejar a Caminero que salude a algunos de los compañeros del Valencia también al tribo arbitral porque el gol ha sido muy importante van a estar peleando con nosotros porque está jugando la UEFA o la Liga y nos mantiene ahí de líderes bueno José Luis era un gol trascendente en ese momento habías tenido 5 o 6 ocasiones y al final fíjate ha llegado cuando os quedabais con 10 bueno el fútbol nunca se sabe cuando va a llegar el gol yo creo que lo hemos merecido y que al final y que al final todo ha sido bueno para nosotros y al final hemos dado un partido fundamental gracias las palabras de Caminero que se retira y López López bueno salir y besar el santo con el equipo bueno la verdad es que hemos creado el contraataque y nos salió bien la jugada lo importante era la victoria era hoy la victoria aquí gracias las palabras de López que también abandona el partido su intervención absolutamente decisiva en el encuentro recogió ese rechace de la barrera se fue por velocidad y un excelente pase a Biagini y Caminero corriendo todo el contraataque consiguió el gol que a la postre ha dado la victoria al Atlético de Madrid es un gran de la victoria de la victoria y el primer